Este es un flash informativo de ITV, Canal 28. El domingo 7 de septiembre se llevó a cabo el primer encuentro de perros salchichas en nuestra ciudad. Sí, es el primer encuentro de perros salchichas en Iguazú. Bueno, estamos acá reunidos. Estaba programado para el fin de pasado y llovió tanto, entonces, bueno, nos concentramos hoy. Somos menos, por supuesto, porque ya es como que hay gente que los principios de mes tienen otras actividades. Pero bueno, igual lo quisimos armar y estamos acá y vamos a hacer una caminata hasta Lito y ahí vamos a tomar unos mates, a hacer un picnic en la costanera. Hay dos motivos, que nos encantan todos los animales y bueno, en especial la raza esta, la Datsum, los salchichas. Y también, bueno, que nuestro evento no quede, no pase por alto también porque estamos juntando alimentos para donar a la protectora Amor Animal de acá, de Iguazú. Bueno, aproximadamente, ¿tenés idea de la cantidad de perros salchichas que puede haber en Iguazú? Sí, me animé por eso porque cuando empecé a madurar esta idea, me acerqué al veterinario que la atiende a Anita y le pedí a ver si me podía dar una idea de los perros, un registro. Y me dijo, sí, pasa mañana que te lo preparo. Cuando me lo preparó, me dio como una cartilla que yo creí que eran todas las razas y no, eran 180 Tatsum. Así que dije, bueno, entonces hay que armarlo. Y ahí, bueno, me puse, perdón, empezamos a contactar a todas las gentes, todo el mundo reencantado. Yo pensaba que cuando llamaba por teléfono me iban a decir, creían que era un chiste y no, la gente es súper amable, se enganchaba. Pero bueno, al tener que cambiar la fecha hizo que pudiera venir menos gente. Pero en el próximo va a haber mucho más. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Más información en nuestro noticiero.